hola chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal aquí tratando de entender cómo cómo es esto cómo vamos a hacer y también a la vez vamos a ver cómo hacemos un código ok pero la verdad esto no lo entiendo no sé qué de qué se trata así que hay que dejarla ahí me imagino para que la gente la ok cuántas motos tiene y todo ese tipo de cosas ya que está como un extintor una cámara de seguridad no sé wei ahí estoy intentando entender cómo va a ser esto me imagino que aunque cuantas motos y todo eso así que deben un break muy pronto les voy a explicar exactamente cómo va a funcionar este método así que vámonos a lo que vinieron que son el código aquí con este brother aquí de fondo venga para acá vámonos aquí y nos vamos para la última sesión como les digo yo pruebo uno o dos códigos hasta tres códigos diariamente pero como les digo son códigos que no te sé decir si van a funcionar o no tengan eso presente ya que son códigos de unas páginas pero actualmente hay uno que sí está funcionando actualmente pero hay que probar otro ok para ver si hay más regiones y puedan intercambiar los tengan eso muy muy presente ok en éste se rey 0 dólar ok ese es uno de los códigos que debe funcionar ok ok si está demorando un poquito ok como ven el código ya se ha cambiado eso quiere decir que actualmente ese código todavía está funcionando así que vayan canje lo prueben lo a ver y me dejan en abajo en la descripción todos sus comentarios los quiero mucho recuerden más información diariamente no